Huanca Así los canta Mi adorada Betty Que linda es Como luchadora Sabe trabajar Madre amigada Claro que si Como yo te admiro Mamita linda Mi adorada Betty Que linda es Como luchadora Sabe trabajar Madre amigada Claro que si Como yo te admiro Mamita linda No te sportes hijos Lo sabes hacer De día y de noche Vas a trabajar La vida es tan dura No llores más Dios lo sabe Todo el te premiará Muchos sportes hijos Lo sabes hacer De día y de noche Vas a trabajar La vida es tan dura No llores más Dios lo sabe Todo el te premiará Mi adorada Betty Que linda es Como luchadora Sabe trabajar Madre amigada Claro que si Como yo te admiro Mamita linda Mi adorada Betty Que linda es Como luchadora Sabe trabajar Madre amigada Claro que si Como yo te admiro Mamita linda Muchos sportes hijos Lo sabes hacer De día y de noche Vas a trabajar La vida es tan dura No llores más Dios lo sabe Todo el te premiará Muchos sportes hijos Lo sabes hacer De día y de noche Vas a trabajar La vida es tan dura No llores más Dios lo sabe Todo el te premiará Mi gente linda Mujer luchadora De tanta bondad Y ahí están Las mujeres más luchadoras Marita Chambergo Sevilla Ruth de Lozano Flora Chambergo Betty Porta Y el papá trabajador Freddy Gavilar Lozano Contigo Rendadora del folclor Jorita Jorita Huancas ¡Bravo!